Buen día, presidente. En el 2010 usted se convierte en presidente de la Generalitat. Está en revista, es un repaso a la década. ¿Diría que es lo mejor que le ha pasado en estos 10 años? Bueno, lo mejor a nivel político sí, pero lo mejor fue un día, el día que llegué. A partir de ahí, los días siguientes ya fueron peores que aquel primer día. Esto es normal. Es normal. Usted venía de la llamada travesía del desierto. ¿Pensó que tendría tantos días malos cuando llegase? Pues no, la verdad es que pensé que los tendría malos, pero no tanto como los tuve. Esa es la verdad. ¿Cuál sería el peor, si han sido tan difíciles? El peor... Bueno, el peor de mi presidencia, pues, seguramente fue en el momento en que tuve que marcharme de la forma que me marché, por decisión propia, pero también porque dentro del mundo soberanista catalán había las divisiones que había y sobre todo la actitud de la CUP, etcétera. Aquello, a criterio mío, fue muy injusto, pero la política es injusta, como la vida, por tanto, tampoco me quejo de eso, ¿no? Pero en cualquier caso no fue un día agradable. Si miramos un poco más allá, y no nos quedamos solamente en los años que yo tuve de presidente, sino incluso por lo que ocurrió después, el peor día fue el momento en que vi cómo a los votantes los pegaba la policía por intentar simplemente ir a votar y proteger los colegios electorales, y después cómo encarcelaban a personas inocentes como Jordi Cuchar, como Jordi Sánchez, los miembros del gobierno catalán, unas semanas después, o el exilio del presidente Puigdemont y de otros miembros del gobierno. Aquello fue muy triste. Bueno, iremos cronógicamente, pero usted citaba el momento Q, podríamos decir. Si le doy el nombre de Ana Gabriel, ¿qué le viene a la cabeza? Bueno, pues una persona que jugó sus cartas, las jugó de una forma absolutamente partidista, esto en política es bastante normal, no lo hace solamente la CUP o Ana Gabriel, lo hacen muchos, creo que demostró que no tenía un criterio claro sobre cómo se suma en un país, lo tenía mucho más claro sobre cómo se veta a alguien, pero vetar es fácil, sumar es mucho más difícil. Decíamos, en 2010 usted se convierte en presidente, poco después, en junio del 2011, tiene que llegar en helicóptero al Parlamento por una protesta contra los recortes. El Parlamento y el gobierno después pidieron cárcel para algunos de esos manifestantes. ¿Sigue pensando que debían entrar en prisión por una protesta? Pues mira, aquello no fue una protesta contra un presupuesto. Hay que hablar claro y recordar bien las cosas. Se puede protestar contra un presupuesto, es absolutamente legítimo e incluso puede llegar a ser muy conveniente por parte de una sociedad viva, de una sociedad dinámica, de una sociedad empoderada, etc. Otra cosa muy distinta es bloquear un Parlamento. Aquello no fue una protesta contra un presupuesto, fue bloquear un Parlamento. Y por tanto, sacarle a la sociedad en su conjunto la posibilidad de que sus representantes legítimos, por los cuales la sociedad había votado, pudieran hacer su trabajo. Y nosotros lo que intentamos fue denunciar eso segundo, no la protesta contra el presupuesto, que es absolutamente lógica y normal, por otra parte. ¿Alguien le podría decir que no se puede bloquear un Parlamento, pero tampoco una Consejería de Economía cuando está entrando a una comitiva fiscal? No se bloqueó, esa es la diferencia. Ahí se hizo exactamente lo contrario. En septiembre del año 17 se permitió a la Comisión Judicial, por parte de la gente que estaba en la calle, que accedieran al Departamento de Economía, incluso a través de un corredor específico para que pudieran hacer ese recorrido y en ningún momento hubo ningún bloqueo de nada. La prueba es que la Secretaría Judicial, en septiembre del 17, pudo hacer su trabajo y no tuvo que llegar en helicóptero, pudo llegar perfectamente a pie. Algunos de sus adversarios le han reprochado que usted, dicen de manera coloquial, cambió la tijera por la estelada. ¿Es verdad? Esto es una tontería absoluta. Bueno, se puede insistir en la tontería. Esto, pues, no hay impedimento para hacer eso en la vida, ¿no? Pero sigue siendo una tontería por mucho que se insiste en ella, porque los recortes eran absolutamente obligados, los hicieron todos los gobiernos europeos, todos, los de izquierdas, los de superizquierdas, los liberales, los de derechas, los de superderechas. Todo el mundo recortó porque las normas en Europa, nos guste o no nos guste, son las normas de la austeridad y del control del déficit, independientemente del color del gobierno que hay ahí. Y tiene usted ejemplos muy variados en Europa de eso que le estoy diciendo, ¿no? Por tanto, una cosa era una política obligada, en términos europeos, de ajuste de cuentas y de control del déficit. Otra cosa muy distinta era cómo se resuelve el conflicto permanente entre Cataluña y el Estado español. Y en este caso, cómo se orienta el tema soberanista, que, recuérdele usted, fue un tema que nació en la calle, no en los despachos. No fueron los políticos que se inventaron eso. Fue mucha gente que se movilizó para ese objetivo. Ahora que dice eso, una de las frases que también ha hecho Fortuna, parafraseando a Piqué, al jugador, es, contigo empezó todo, con usted empezó todo. Eso me dicen los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Depende, pero, bueno, forma parte del juego, ¿no? Los que están a favor de lo que está ocurriendo en Gallaluña en el ámbito soberanista y en cuanto al derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, efectivamente, me reconocen que conmigo empezó todo y me lo alaban y me piden que me haga fotos con ellos, incluso, ¿no? Y después hay otros que lo que hacen es criticarme duramente e incluso insultarme. Con el mismo argumento, contigo empezó todo. Cuando habla de insultarle es porque en la calle también alguna vez ha sufrido alguna... Sí, 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 es lógico también. Vamos, es lógico, no es que me guste, ¿eh? No, no. Yo no voy por la calle buscando insultos, pero entiendo que en una democracia consolidada y cuando hay un tema que realmente, pues, cuestiona muchas cosas y mueve el statu quo, ¿no? Y que gente determinada, pues, puede sentirse muy contrariada por esa apuesta, entonces la gente, en general, tiende a simplificar. Y si ven una cara en la cual pueden enfocar todo el problema, pues, simplificando, se piensa que el problema es de esa cara, ¿no? O esa sola persona, ¿no? Y, bueno, eso me ocurre. Me ocurre, pues, no diré cada día, pero bastante a menudo. También lo asumo porque forma parte, en este caso, no solamente del juego, sino de las leyes de funcionamiento de la política. Es así. Para bien y para mal. Una vez dijo en una entrevista que no iniciaría un proceso de independencia dividiendo a Cataluña en dos mitades, ¿cree que es algo que ha acabado pasando? Pues, el proceso de independencia, efectivamente, divide a la sociedad en casi dos mitades. Esto es verdad. Pero no el derecho a decidir, que es donde yo focalicé todo, ¿no? Recuerde usted que cuando yo estaba en la presidencia, lo que hicimos fue el 9 de noviembre, la consulta del 9 de noviembre del año 14, ¿no? Y esa consulta no tenía carácter vinculante desde un punto de vista jurídico. Por tanto, no se pretendía que el resultado fuera implementado rápidamente. Se pretendía tener una fotografía buena de la sociedad catalana y, a partir de ahí, y los decretos se firmaron en este sentido, negociar con el Estado español las salidas políticas para el futuro político de Cataluña, una vez conocida la posición de la sociedad catalana. Yo creo que eso no dividía a la sociedad. Eso, más bien, la agrupaba. Porque, en el fondo, venía a decir, todo el pueblo de Cataluña, sin excepciones, va a poder decir, va a poder manifestar su opinión en relación a una serie de preguntas, pues, acordadas. Eso yo creo que en Cataluña es, no solamente no divide, sino que agrupa a mucha gente. Esa voluntad de decidir juntos el futuro político del país. Otra cosa es, en el momento en que eso tiene vinculación jurídica y no solamente orientación política, pues eso, entonces, ocurre como en todas las demás sociedades. En el Reino Unido el Brexit divide. En Estados Unidos Trump divide. En Europa la política de austeridad y de ajuste del déficit divide a las sociedades. Pero, a pesar de eso, pues, esas cosas pasan también. Para los contrarios a un referéndum de autodeterminación en Cataluña, los que puede haber aquí, pero también fuera de Cataluña, el Brexit es el ejemplo de lo que no habría que hacer. Sí, claro. Pero, entonces, la pregunta es, si hay una parte muy importante de la sociedad que puede llegar a ser mayoría, que quiera una cosa, ¿la parte que no es mayoría puede impedirla para siempre? Esa es la reflexión que se tienen que hacer los que no quieren que las cosas pasen. Y si resulte que hay mucha gente en el otro lado que sí que quieren que pasen, esa otra gente que a veces son mayoría no tienen el derecho a que las cosas pasen y no simplemente a que no pase nada, pues en el Reino Unido, yo que soy claramente contrario al Brexit, democráticamente defiendo que si hay una mayoría en el Reino Unido que se quiere marchar de la Unión Europea, tienen derecho a plantearlo. Y si en el referéndum ganan, pues tienen derecho no solamente a plantearlo, sino a ejecutarlo. Usted hablaba del intento de negociar a partir del 9N. Rajoy revela en su libro que usted le pidió en alguna ocasión que verse fuera de la Moncloa y que se vieron en casa de Rajoy. ¿Cómo recuerda esos encuentros? Pues, vamos, no es que yo lo pidiera, yo lo sugerí en su momento y Mariano Rajoy estuvo totalmente de acuerdo, no fue una imposición mía en absoluto, la reflexión era si tenemos que hablar de cosas importantes y sobre todo que desbloqueen la situación en Cataluña. Recuerde usted que teníamos el estatuto hundido por el Tribunal Constitucional como consecuencia de los recursos del Partido Popular. Estábamos en plena política de austeridad, de recortes, de bajada de salarios públicos, de la crisis del paro en España que fue tremenda, estábamos en ese contexto. Entonces, mi sugerencia a Rajoy fue, para resolver el conflicto catalán, tú y yo tenemos que hablar y no podemos hablar bajo la presión de los focos cada día, porque si no, tú te vas a tener que marcar tu posición y exagerarla y yo voy a tener que hacer lo mismo. Y así no se arreglan las cosas. Él compró inmediatamente el argumento y recuerdo aquellos encuentros en la línea de lo que era el diálogo con Rajoy, un nombre, ni título personal, de trato cordial, de trato afable. Él y yo nos conocíamos desde hace muchos años, por tanto, todavía el diálogo en este sentido era más fácil, a nivel personal, pero cuando se pasa del nivel personal al plano político, ese cordial afable y dialogante y de buen rollo pasa muchas veces a una inoperancia en el sentido de que no hay resultados sobre el diálogo. Todo es un lío para Rajoy y como que todo es un lío, pues nos quedamos en el lío, pero no en la solución. Esa es mi experiencia. Antes, muchos años antes, había negociado también con Zapatero. ¿Con Zapatero era más fácil negociar? Era un hombre de un talante, o es un hombre, vamos, de un talante similar al de Rajoy. En este sentido, pues son bastante similares. Me imagino que muy distintos de Aznar, para poner un contrapunto, ¿no? Yo a Aznar lo conocí mucho menos, o prácticamente nada, pero a Zapatero y a Rajoy los he conocido mucho. Y en cuanto a esa forma de poder hablar con ellos, de crear un buen ambiente, una buena atmósfera, siempre desde la educación, etc., pues son gente, en este sentido, pues muy positiva, ¿no? Con Zapatero llegué a acuerdos que se implementaron, después no se cumplieron del todo, desgraciadamente, cosa que yo retraigo duramente a las instancias del Estado español, porque restan y minan la confianza en el propio Estado. Y con Rajoy, pues el trato fue tan bueno como con Zapatero, pero los resultados, pues claramente negativos. Los dos, al salir, hicieron libro de memorias, tanto Zapatero como Rajoy. ¿Usted no ha hecho libro? Yo voy escribiendo, voy escribiendo, pero todavía no se ha publicado nada. Todavía no se ha publicado nada. Hay gente, incluso del mundo editorial, que me dicen, hombre, tú que lo has vivido desde el principio, como que contigo empecé todo, dicen, ¿no? Pues tú deberías escribir. Y efectivamente yo estoy escribiendo también, no tanto unas memorias, que no sería mi caso en absoluto, sino simplemente una experiencia, unas reflexiones sobre los años que yo estuve en la presidencia, sobre las cosas que ocurrieron después en Cataluña. Eso lo voy escribiendo y supongo que en algún momento, pues algo se va a publicar. ¿En algún momento se ha arrepentido de ser político? No. Porque, ¿sabe qué pasa? Que si llegara a esta conclusión, pues me plantearía también las cosas en otros términos. que sería, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Me hubiera arrepentido de no serlo? Y seguramente la respuesta sería que sí. Me hubiera arrepentido de no serlo. Por tanto, lo he sido, asumo las consecuencias de haberlo sido, nadie me obligó a serlo, fue una elección puramente personal, por tanto no me puedo quejar. Ha sido una experiencia muy dura, más dura que agradable, en mi caso, pero así es la vida. No hay que darle más vueltas. Se cuenta, y ahora me gustaría que usted nos lo confirmase o no, que usted tiene pocos amigos políticos. Yo tengo muchos amigos personales, muchos, pero pocos en la política por voluntad propia. Yo hubiera podido tener muchos amigos en la política, pero por voluntad mía, intenté poner ahí un freno, incluso una pared en algunos momentos, para no pasar de la relación entre personas a la amistad entre esas mismas personas. Tal como yo entiendo la amistad. Y para mí la amistad no es simplemente apreciar a una persona, es algo más que eso. Yo en el mundo de la política he intentado poner esa barrera porque cuanta más responsabilidad tienes en política, más decisiones duras tienes que tomar respecto a las personas. Y más libertad de movimientos debes tener respecto a las personas que están en tu entorno. Y como que eso era así, y el tiempo me lo demostró, si eso se fundamenta mucho en la amistad, estas decisiones cuestan mucho más de tomarlas. Porque se mezclan otras cosas. Y creo que un servidor público, para hacer un buen servicio, debe tener pocas ataduras. También en este sentido. Ahora, me ha rodeado gente magnífica, con la cual hubiera podido tener una gran amistad, si yo no me hubiera puesto esa barrera por el medio. ¿Esta distancia fue la que le ayudó, por ejemplo, a tener que apartar a alguien tan importante como el fundador del partido? Exacto. Pues le pongo, este sería un magnífico ejemplo. Fue de las cosas que más me costó. De las que más, de las experiencias peores que yo tuve a nivel personal y político, fue esa con el que había sido mi mentor, había sido mi maestro en la política, una persona a la que yo apreciaba, y apreció todavía, de una forma muy relevante. De un día para otro, yo a esta persona le tuve que, que para mí lo era todo, en el mundo de la política, le tuve que decir que todo su estatus como expresidente tenía que acabarse. Y por cierto, él no solamente no puso ningún impedimento, sino que colaboró en la solución. Pero fue muy duro para mí, porque Pujol era mi padre político, mi mentor, mi referente en muchos sentidos. Con él había trabajado codo con codo durante muchos años, en distintos tipos de responsabilidades. Ese fue muy desagradable. Pero tuve que hacerlo. Igual que a veces a personas que estaban muy, muy cerca mío, que me plantearon determinadas cosas, pues de promoción política, de asumir alguna responsabilidad. Y yo les tenía que decir, pues mira, en este momento yo no lo veo así. Yo, en este momento, mi posición es que no. Y decirle un no a alguien que está muy cerca de ti, y que además te está ayudando mucho, no es nada fácil. Si encima resulta que este es un buen amigo, todavía es mucho más difícil. Decía, en el 2018 la Audiencia de Barcelona sentenció que Convergencia se había financiado ilegalmente a través del Palau de la Música y ordenó el decomiso de 6,6 millones de euros. Se lo voy a preguntar directamente. ¿La corrupción es lo que acabó con el partido? No. No solamente eso, pero eso evidentemente influyó. Las acusaciones de corrupción sobre irregularidades, sobre Convergencia, sobre todo a partir de la confesión del presidente Pujol, porque problemas de financiación los partidos los han tenido casi todos, en algún momento de sus bastantes años de existencia. Y Convergencia no fue la excepción a esos problemas de financiación. También piense que las normas de la financiación de los partidos políticos han ido cambiando. Lo que en su momento no eran irregularidades, después lo fueron. Por ejemplo, los donativos anónimos. En Convergencia, había mucha gente que ayudaba a Convergencia. Y los donativos anónimos, mientras no fueron delito o irregularidad, funcionaban normalmente. A partir del momento en que eso no fue así, se tuvieron que cambiar las normas internas de funcionamiento. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Convergencia no era un tema de financiación irregular, etcétera, etcétera. El problema fue que el fundador del partido, que lo era todo y que, entre otras cosas, era también el referente ético de muchas cosas en Cataluña y también en nuestro mundo, Convergente, esa persona contó lo que contó. Y aunque eso no era algo que afectara al partido directamente, porque lo afectaba a él y a su familia personalmente, en el fondo lo metía todo en el mismo saco. Y a partir de ahí había que tomar decisiones. Y esas decisiones se toman en la línea de fundar un partido nuevo que desde el primer momento estuviera libre de ese tipo de suspicacias, de ese tipo de ataduras del pasado. Convergencia lo fue, podríamos decir, casi todo en Cataluña durante más de dos décadas. ¿Qué queda de Convergencia en Cataluña? Queda el espacio y queda la obra de gobierno. Y queda el proyecto. Por tanto, queda mucho. Lo que no quedan son, seguramente, ya los líderes que en su momento eran el principal referente de ese proyecto. Pero el proyecto está ahí, por supuesto. El espacio también. Incluso hay mucha gente que cuando me viene a ver a mí me dicen ese espacio hay que llenarlo mejor porque existe y estamos un poco huérfanos de que se llene ese espacio bien y después, aparte del proyecto y del espacio, pues está la obra de gobierno. Treinta años de gobiernos de Convergencia en Cataluña entre Pujol y yo mismo han dejado una huella y la huella es una transformación del país en toda regla. de su mandato como presidente o si quiere alargarlo de la época de Convergencia en Alboréz, ¿cuál es el proyecto, la obra de la que se siente más orgulloso? Yo me siento... Sí, vamos a ver, yo de la época que yo estuve de presidente no puedo presumir de muchas cosas ni lucir muchas cosas porque fue una época muy dura, de recortes, ya le decía, de paro, de problemas sociales de todo tipo, de austeridad pues muy dura también. Yo prácticamente no pude hacer nada de lo que hacen normalmente los gobiernos, que es construir cosas nuevas. Yo era el presidente del no, desgraciadamente. Me hubiera gustado ser el presidente del sí, pero me convertí en el presidente del no. Bueno, a partir de ahí pues yo creo que hay dos cosas que son las fundamentales de mi mandato. La primera es que salvamos los servicios públicos esenciales en una época en que todo se iba abajo. Por tanto, ponerle cara y sobre todo capacidad de decisión y arriesgar en las decisiones y tomar decisiones impopulares pero que yo sabía que estaban ayudando a resolver el problema de fondo, aquello requería coraje político porque no era nada popular, no ganabas ni un solo voto pero había que hacerlo y lo hicimos así. No solamente yo, todo mi equipo, Andreu Masculey, el consejero de Economía, todo nuestro gobierno actuó en el mismo sentido. La segunda cosa fue ayudar a sacar Cataluña de la crisis económica y social que tenía y la tercera fue dar ese giro copernicano en la política catalana y pasar de la autonomía donde ya habíamos estado siempre a la soberanía que es donde estamos ahora. Ese ha sido un giro de dimensiones históricas en nuestro país y yo tuve el privilegio de estar ahí al mando justo cuando esto se produjo. Acabamos. Vox ya está en las instituciones, está en el Congreso. ¿Usted cómo cree que hay que evitar el avance de la extrema derecha en un país? Porque estamos hablando de España pero podríamos hablar de cualquier otro país. Sí, sí, de cualquier otro país europeo o como mínimo de la mayoría, esto es evidente. Pues mire, no hay recetas mágicas para eso. Lo que hay que hacer es, creo yo, intentar resolver los problemas que tiene la gente, no crear problemas sino resolverlos, dirigirse a la población con ánimo de pedagogía y no pintando las cosas de color de rosa sistemáticamente, no prometiendo aquello que no se puede cumplir, intentando explicar a la gente, como he hecho yo en esta entrevista con el tema de la austeridad, el porqué de las cosas y a partir de ahí, pues, si resuelves los problemas de la gente y te diriges a la población sin tapujos y con la verdad por delante, intentando hacer pedagogía, pues entonces se les verá el plumero a esa gente de la ultraderecha porque ese plumero lo tienen en todas partes. Ellos simplifican los problemas presentando grandes soluciones a esos problemas cuando las soluciones no las tienen en la mano. Es un puro engaño, un puro engaño, pura demagogia, puro populismo, pero en ausencia de buenas soluciones ocupan el espacio. ¿Algún adversario suyo diría que la independencia también es? ¿Cómo? ¿Algún adversario suyo le podría decir que prometer la independencia en 18 meses como se hizo aquí también tenía algo de engaño? Bueno, es que eso no era un engaño, eso creo yo que fue una manera de plantear las cosas para intentar agrupar el máximo de gente en un proyecto común. Yo he reconocido varias veces que el poner plazos fue un error, eso ya lo he dicho, por tanto, los 18 meses también fue un error. Fue un error que yo no hubiera cometido si hubiera tenido la mayoría suficiente para dirigir las cosas según mi criterio, pero desgraciadamente no tuve esa mayoría y en aquel momento, si nos ponemos en el contexto, había socios que apretaban mucho para que los plazos fueran no un poco largos, sino cortísimos. Cualquier cosa que no fuera el cortísimo plazo les parecía ya una aberración o casi casi una traición. Por tanto, en ese contexto, efectivamente, poner plazos fue un error. Pero no fue un engaño porque si hubiera sido un engaño, pues los políticos catalanes independentistas nos hubiéramos salvado de la cama y no nos hemos salvado. Hay gente en el exilio, hay gente en prisión y hay gente que hemos estado inhabilitados y perseguidos económicamente en nuestro propio patrimonio. Cuando elige se juega tanto, no está engañando a nadie. Se puede equivocar en alguna cosa, pero no está engañando. Porque las consecuencias personales son muy duras y las hemos asumido todas. ¿Dónde se ve dentro de 10 años? ¿Dentro de 10 años? Pues, ¿dónde me veo yo? Pues yo me veo, no sé, vivo, de entrada, ojalá. Sobre todo con buena salud, también ojalá. con la prioridad, que yo he tenido siempre en mi vida, que ha sido mi familia. Esa es mi principal prioridad. Y después, pues, bueno, me veo, pues, sirviendo a mi país, como he hecho durante los últimos 30 años. No me veo en la primera línea en los próximos 10 años. ¿Y antes? Antes seguramente tampoco. Seguramente tampoco. Ahí no lo puedo afirmar con tanta rotundidad por dos cosas. Porque nuestro proyecto político, nuestro espacio, aquello que decíamos del espacio convergente, todavía no está bien estructurado al 100% como para que los que hemos tenido responsabilidades podamos decir ya está hecho el trabajo de la reestructuración. Y segundo, la situación del país es la que es. Yo me siento corresponsable de haber llegado al punto que hemos llegado en cuanto al proyecto soberanista y por tanto no puedo tener la actitud de decir, de mirar para otro lado y de decir pues ya os lo haréis, este no es mi tema. He tenido suficiente responsabilidad como para ser responsable hoy y entender que yo también tengo que colaborar en la medida de mis posibilidades. Por tanto, no puedo decir en los próximos 10 años voy a estar completamente apartado. No lo sé. Pero dentro de 10 años mi deseo es no estar en ninguna primera línea, disfrutar de mi propia vida también y sobre todo ver un país que se ha salido con la suya, que sigue siendo convivencial, que no se ha roto por la mitad en absoluto, sino que sigue siendo un país pues integrado internamente y que ha conseguido sus objetivos políticos. Yo creo que no hay otro camino que el hecho de que Gallaudi pueda llegar a ser un país como Austria o Dinamarca, por tanto un país europeo, interdependiente en medio de unas co-soberanías europeas, pero finalmente también desligado jurídicamente del Estado español, que es un Estado que como mínimo nos frena, como mínimo eso. Presidente, muchas gracias. A usted. Gracias. Gracias. Gracias.